en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en ecomedios. Líder en parques industriales. Policia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Bienvenidos a Conexión Parques, como cada jueves acá los espero. Y luego del programa de Martín Ciprés, por supuesto que nos da la bienvenida, los espero para hablar y compartir todo lo que tiene que ver con el mundo de los parques industriales. Acá en este programa tenemos noticias de parques de la Argentina, noticias de parques en el mundo y tenemos nuestros columnistas y entrevistas exclusivas. Hoy vamos a hablar también con una figura municipal, como venimos haciéndolo ya desde que arrancamos esta quinta temporada, con el intendente de Tandil y también con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, que hoy firmaron un acuerdo importante que tiene que ver con la logística y la industria, y mucho con los parques, y bueno, vamos a tener también un recordatorio de algunos eventos y tenemos la visita especial por primera vez en esta quinta temporada de Cristian Dato, la especialista en parques. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas. Buenas tardes, Lía. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes, claro. Acá sí es buenas tardes. Acá es buenas tardes, claro. Claro, los domingos estamos con buenos días, todos medio dormidos, pero es otro programa. Es otro programa, tal cual. Buenas tardes, Lía. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Contenta de que puedas venir acá al programa presencial, que sé que estás con varios programas que vas y venís. Así que, bueno, una semana intensa, tenemos mucha información, y vamos a incluir mucho de pymes que vos nos vas a traer. ¿Qué tema nos vas a traer hoy y nos vas a contar? Un título. Hoy te traje las tres preocupaciones que tienen los empresarios pymes hoy en Argentina. Ah, espectacular. Bueno, ok. Voy a recordar unos eventos y ya nos metemos con ese tema. Y como vas a estar todo el programa, también quiero preguntarte un poquito de vos, a manera de presentarte cómo merece mi columnista especialista en pymes. Va a ser un gusto. Así que, bueno, vamos a recordar un poco los eventos que se vienen, que hay un montón. Parece que, bueno, marzo, abril arrancaron todos los eventos. Ya tenemos el 21 y 22, la semana que viene, está Expo Construir, que, bueno, obviamente tiene que ver con todo el sector de la construcción. El 29, cumbre de la industria, organizado por Noticias Industriales, que, por supuesto, en conexiónparques.com.ar vamos a publicar toda la información actualizada. También se pueden inscribir y conocer un poco más de este tema. Y tenemos 30 y 31 de marzo, encuentro de protagonistas, que además va a tener un panel sobre inmuebles industriales y logísticos, que, por supuesto, también vamos a seguir, vamos a estar, porque además Conexión Parques es media partner de todos estos eventos. Así que, muy bien, arrancamos. Y además, después viene abril. ¿Qué pasa en abril? Tenemos un evento importante. 4 de abril. A ver, contanos. El evento de Somos Pymes sobre transformación digital para empresarios pymes en la rural. Impresionante. Va a estar espectacular. Además, hoy más que nunca, todo lo que es transformación digital es, o sea, está número uno en la agenda. Bueno, no sé si número uno... Está dentro de las preocupaciones que tienen hoy los empresarios pymes. Sí. Y a partir de esa preocupación organizamos desde Somos Pymes un evento ahí en la rural para 250, 300 empresarios pymes para que vayan a capacitarse, escuchar a Jonathan Lloydy para hablar sobre, o aprender, mejor dicho, sobre cómo cambiar la manera de ver el mundo hoy y sobre Customer Experience, experiencia del usuario. A Freddy Vivas sobre inteligencia artificial y cómo las empresas pymes pueden implementar inteligencia artificial para mejorar sus empresas y optimizar costos y planificar a futuro. Y después tenemos charlas sobre e-commerce, evoluciones para pymes y lo más importante, el networking. Eso, que además todo el mundo va... Esa es además la ventaja de la presencialidad, que podés hacer networking, podés conocer gente. Así que, bueno, entonces, esto es el 4 de abril. ¿Y cómo se inscriben? Se pueden inscribir a través de la página web Somos Pymes Summit, somos pymes summit.com.ar, y ahí van a ver todo el cronograma, los speakers del evento, y va a haber un botón para que puedan sacar sus entradas. Perfecto, que además no son costosas. No, son súper accesibles. 3.000 pesos. Totalmente. La entrada para... Por todo lo que te llevas, la verdad que es impresionante lo que están haciendo, y ahí vamos a estar cubriendo, porque también Conexión Parques va a estar ahí. Por supuesto. Así que, muy bien. Bueno, ya, a ver, son 18.08, estamos en Conexión Parques, y Cristian Dattola, especialista en pymes, nos cuenta... ¿Cómo era el título? ¿Cuáles son las tres preocupaciones que tienen hoy los empresarios pymes en Argentina? Bien. Te cuento. Más allá de lo que es el contexto inflacionario de la macroeconomía, que todavía no se logra ordenar, y del desdoblamiento del dólar, el problema de las importaciones que también afectan a los empresarios pymes, estos empresarios hoy están preocupados por tres temas que son claves para el crecimiento de sus empresas, y que no tienen que ver con esta coyuntura política y económica, ni con la coyuntura política y económica que sucede alrededor del mundo, ¿no? Es noticia el tema del problema de Silicon Valley, el contexto inflacionario en Estados Unidos. Bueno, si logramos abstraernos de toda esa coyuntura, hay tres temas que están afectando al mundo pymes. Pero antes de meternos en ese tema, te voy a dar unos datos muy puntuales sobre el ecosistema pymes. A mí me encanta porque vos siempre venís con datos concretos. Eso es muy bueno. Porque no se trata solamente de opinar, sino que tenemos que fundamentar las opiniones a través de datos. Con lo cual, te quiero contar que hay en Argentina, según la Secretaría de Producción de la Nación, para el primer trimestre, el 2022, toda la torta empresarial argentina está compuesta por 1.600.000 empresas. ¿Sí? 2022, dijiste. 2022. Primer trimestre de 2022, el Ministerio de Producción de la Nación dijo que en Argentina hay 1.600.000 empresas. De ese total de empresas, el 75% son mipymes, es decir, empresas que son monotributistas o autónomas en su gran mayoría, que independientemente del sector al que pertenecen, tienen un promedio de 5 a 10 empleados. Ok. 75% es altísimo el número de esas mipymes. Después, el 22% del total de la torta empresarial, que son 1.600.000 empresas que hay acá en Argentina, son pequeñas y medianas, 22%, que son empresas más consolidadas, con mayor cantidad de empleados y, por supuesto, con otra visión, con otro vuelo y con otra manera de ver y analizar el mundo empresarial. Y, por último, solamente el 3% de todas las empresas que hay acá en el país son grandes compañías, con lo cual esto te demuestra que las pymes son el motor de la economía nacional. Y últimos datos para meternos en las problemáticas, ¿sí? Sí. La mitad de esas 1.600.000 empresas, prácticamente la mitad, son empresas que proveen servicios, empresas que proveen servicios de diseño, community manager, industria del conocimiento, programación, entre otros. Un cuarto pertenece al sector de comercio, 397.847 empresas son del comercio y el resto se divide en empresas industriales, 213.160 empresas pertenecen a la industria, sector agropecuario 145.182 empresas y, después, industria de la construcción, ya bastante más chica, de casi 70.000 empresas y de la minería, 1.500 empresas. Claro, por eso es que siempre se hace hincapié desde la industria de que un trabajo industrial genera después toda la otra cadena. Las cadenas de valor. Exactamente, hasta 4 o 5, exactamente. Exacto. Por eso es tan importante el mundo pyme. ¿Y por qué te marco esto? Porque lo que te quería contar con todos estos datos es lo heterogéneo que es el mundo pyme. Vos tenés una empresa de campo, una minera, una industria, un comercio, una persona, una unipersonal que brinda y pertenece a la economía del conocimiento y brinda servicios muy heterogéneo, absolutamente heterogéneo. Y disperso en todo el país, imagínate. Y disperso en todo el país. Con lo cual, más allá de eso, por eso yo quería hacer alusión, más allá de la coyuntura política, de la económica, existen problemas que tienen que ver con estas problemáticas o estos desafíos que tienen los empresarios pymes hoy en Argentina. ¿Y por qué te digo que son transversales? Porque no voy a hablar de la sequía que afecta al campo. No voy a hablar de los problemas que tiene la industria para poder importar productos, producir y poder venderlos en el mercado local o venderlos en el mercado internacional. Te voy a hablar de tres ejes que sí tienen que ver con la problemática pyme, que es el primero y el más común o el más habitual, que tiene que ver con el acceso al financiamiento. Fundamental. Fundamental. Para poder crecer, las empresas necesitan acceder a un financiamiento para poder comprar máquinas, para poder implementar nuevas tecnologías que le permitan mejorar su productividad, mejorar su manera de hacer las cosas, mejorar su manera de producir, optimizar tiempos, costos, ser más competitivas y más sólidas. Y si bien existen hoy créditos de la banca pública con tasas que se encuentran por debajo de la inflación, con lo cual son tasas que son beneficiosas para las empresas pymes porque le ganan a la inflación, el acceso al financiamiento pyme sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad para darle herramientas de crecimiento al sector privado. Y también hay otro problema que tienen hoy los empresarios pymes, que no le afecta a todos, pero sí a muchos, que tienen que ver con que la presión fiscal, la presión tributaria, hacen que las empresas pymes siempre estén al borde de lo legal, siempre estén al límite de lo que corresponde. Con lo cual muchas empresas pymes con el afán de querer ahorrar el pago al fisco terminan dibujando algunos números, Lía, es una práctica común. Y además hay una gran economía, digamos, que no está... Exacto, informal, que eso también es como el perro que se muerde la cola. Exacto, casi el 50% de la economía argentina es informal, con lo cual eso también afecta luego al acceso al crédito, porque si una empresa termina diciendo que su balance es más chico de lo que realmente fue, limita su acceso al crédito. Exactamente. Con lo cual ahí hay una práctica que tienen las empresas pymes, cada vez menos, pero existe, que limitan ese acceso al crédito y les impide o les frena el crecimiento. Eso, bueno, tiene que ver con... Financiamiento, impuestos y el tercero. Financiamiento, impuestos y el tercero tiene que ver con los talentos, la gestión de talentos. Los talentos se presentan como otra de las problemáticas de los empresarios pymes y esto analizado desde dos lugares. Primero, para adquirir y retener esos talentos. Y segundo, analizado desde la adquisición de talentos calificados en particular. Hoy Argentina, más allá de que la media de los trabajadores cobran salarios que están al borde del límite de la pobreza, existe en muchos casos una falta de oferta laboral para cubrir la demanda que tienen las empresas. Hoy Argentina, para que tengas una idea al IA y toda la audiencia, hay empresas que buscan empleados pero no los encuentran. Y al mismo tiempo hay personas buscando trabajo que no encuentran trabajo. Ahí está la problemática. Y después también está el grupo que no los conserva, no los retiene. No los logra retener porque hay empresas, al ser del mismo sector, se terminan robando los talentos unas con otras, que tienen que ver también con, no solamente el valor o el precio del sueldo que le pagan, sino con los beneficios que le dan las empresas hoy a la hora de incorporarlos. Por eso, para los talentos, el cambio de trabajo representa siempre un escalón nuevo, subir un escalón en su escala salarial. Pero no termina ahí nada más. A ver. Porque también tenemos el problema de que hay talentos que están trabajando a la distancia. Lo que pasó con este escenario post-pandémico, el mundo entero se dio cuenta que las personas pueden trabajar de manera eficiente a resultado y con muy buenos resultados desde cualquier parte del planeta. Con lo cual hoy empresas de España, de Italia, Reino Unido, de toda Europa, Estados Unidos y mismo de Latinoamérica, están contratando talentos de Argentina. Con lo cual, esos talentos que son tan calificados y que hoy hay tanta demanda, lo que sucede es que, bueno, esos talentos están trabajando para afuera, cobrando en dólares con nuevos desafíos, y son dólares que al país todavía no ingresan. ¿Por qué? Porque todavía no salió el monotributo TEC. Con lo cual son dólares que están afuera del país o que están dentro de la economía informal, como hablábamos antes. Así que ahí te deje las tres preocupaciones que afectan al empresario pymes. Muy bien. Financiamiento, temas impositivos y los talentos. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian Dátola, con todo lo que tiene que ver con las pymes. Y como prometimos, en este programa tenemos muchas noticias de parques y ahora vamos con los breves de parques de la Argentina. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes para Lía, para todo el equipo de Conexión Parques y por supuesto para toda su audiencia. Ya estamos listos para compartir estas breves de parques de la República Argentina. En Córdoba, el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, hizo entrega de aportes no reembolsables por un total de 19,4 millones de pesos para la concreción de obras intramuros en cuatro parques industriales del interior provincial. Se trata de los predios de Villa Allende, Marcos Juárez, Alto Alegre y Freire. Los fondos se destinarán a obras de alumbrado, red de agua potable y mejoramiento de calles internas. La inversión busca fortalecer el desarrollo productivo y la generación de más empleo. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Producción y Empleo de Bragado informa que el Parque Industrial Jaime Kohl ha recibido la aprobación mediante renovación ministerial del REMPI, que es el Registro Nacional de Parques Industriales, lo cual es de vital importancia para la promoción y desarrollo de industrias que están radicadas en el parque industrial o que quieran radicarse en él, tanto con beneficios impositivos, crediticios y de subsidios o de derechos y o tasas. Nos vamos al norte porque Salta promueve la radicación de nuevas empresas en los parques industriales. El Secretario de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Nicolás Avellaneda, recibió al Intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, y al representante de la compañía española de Warranty Sociedad Anónima, Luis Romero. En la ocasión, mantuvieron una mesa de trabajo para analizar el proyecto que presentó la firma para instalar una planta siderúrgica en el Parque Industrial de Pichanal. Y hasta aquí compartimos las breves de parques de la Argentina. En instantes vamos a compartir las breves de parques, pero del mundo. Así es, muchísimas gracias Matías. Y también hoy tenemos a Silvina Escarímbolo, nuestra columnista en cuestiones laborales, y hoy la vamos a tener con un micro cortito, pero pronto estará acá, sobre todo para analizar lo que se viene en materia laboral. Vamos con el micro de Silvina Escarímbolo. Buenas tardes, un gusto estar otra vez en contacto este 2023 con Lía, Alejandro, en esta columna sobre relaciones laborales y sindicales que venimos haciendo ya hace unos años. En este espacio vamos a estar analizando junto y reflexionando sobre temas de relaciones laborales, relaciones sindicales, ausentismo, guías de convivencia, situaciones de acoso y violencia, proyectos legislativos, toda temática que hace a las relaciones laborales entre los empleadores y los empleados. En un año electoral, muchas van a ser las noticias que vamos a tener al respecto, con distintas propuestas de candidatos, y en este año puntualmente vamos a querer sumar a estos espacios las voces de los referentes, empleadores, los dueños de las organizaciones, cómo van gestionando en el día a día estas herramientas que sirven para mejorar la comunicación, para mejorar la cordialidad, el respeto de las personas que internan en la organización, para los empleadores, líderes de la relación laboral. Así que para todos ustedes integrantes de esta comunidad de Conexión Parques, los saludo y los espero para vernos y encontrarnos en este 2023. Excelente, gracias a Silvina Escarímbolo, y efectivamente vamos a tener a los protagonistas de las empresas para que nos cuenten su experiencia en este tema. Cristian, a ver, contame, contame a mí, contale a la audiencia, bueno, yo algo conozco, ¿por qué sos especialista en pymes? ¿Cuándo fue que descubriste que tu misión era las pymes? Bueno, Lía, te cuento así rápido para no aburrirte, pero tiene que ver más que nada con mi formación profesional. Yo estaba, cuando tenía 20 años, en la Facultad de Ciencias Sociales, estudiando ciencia política en la UBA, mi querida y amada UBA, que me cobijó en momentos muy complejos, y estudié el caso de las pymes en España, Italia, México y Chile, y cuando volví le conté a mi papá, que tenía la productora, que era el dueño de la productora, que tenía que hacer algo con el mundo pyme, y ahí se despertó toda la pasión que tengo sobre el universo pyme, y ahí montamos el portal de noticias, los programas de radio, los eventos, y todo ese ecosistema de multimedia pyme, para darle visibilidad a un sector que tiende a estar desordenado y no representado, porque al ser, como decíamos antes, tan heterogéneo, está representado por sectores, pero no como un mismo sector único como el sector pyme. Totalmente, bueno, y vamos a hablar de pymes de otros mundos, ya que de México, estuviste en México, así que hoy no, pero el próximo vamos a hablar de las pymes en México, de tu visión de las pymes en España, etcétera. Dale, me aprecio. Bueno, seguimos con el programa, y como prometimos ahora, si tenemos en línea al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi. Buenas tardes, Miguel, bienvenido a Conexión Parques, Lía Guelfi los saluda. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Le pediría si puede dar un poco más de retorno, porque, no sé, estamos a 300 kilómetros y la escucho abajo. Ah, bueno, a ver, ahí me está escuchando mejor. Sí, sí, mucho mejor. Bueno, fantástico. No, no, no ahorre plata, que igual se va. Lo que pasa es que acá el operador me reta y me dice que tengo que hablar bien derecho acá en el micrófono, así que bueno, voy a hacer esos deberes. Y bueno, muy contenta de tenerlo acá, porque Tandil es un distrito modelo en el desarrollo de su sector productivo y en el desarrollo del parque industrial, que además tanto tiempo ha llevado este desarrollo. Quería, usted que tiene ya varios ejercicios en, creo que son cuatro mandatos, si no me equivoco, ha estado, digamos, desde el primer día en lo que significó el desarrollo de un parque industrial en un distrito como Tandil. Tandil. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los principales aciertos en ese proceso? Sobre todo, si nos escuchan intendentes que tal vez están por empezarlo. Bueno, cómo no. La verdad que son cinco periodos que llevo. Por supuesto, para mí es un orgullo. Tandil es una sociedad muy buena y aparte de ser una sociedad buena, es una sociedad muy emprendedora, y nosotros hemos hecho, entre todos, un gobierno de gestión asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos trabajado a la par el Estado con el privado. Nosotros tenemos una sociedad de economía mixta, para darle una explicación, de la parte eléctrica, donde tenemos nosotros el 60% de las acciones, el municipio, y el 40% es privada. Yo tengo tres directores que son privados y dos directores que son públicos. O sea, no tengo mayoría, pero tengo derecho a veto. No he tenido ningún tipo de problema, ha crecido, tengo el 75% de luz LED colocado en la ciudad. Tenemos dos parques solar, que se llaman Comunidad 1 y Comunidad 2, con pantalla, donde nosotros estamos, por ejemplo, para explicarles, se vende la pantalla por 2.000 dólares a la empresa, a esa gente, se coloca en un lugar especial, y la sociedad de economía mixta maneja la parte de mantenimiento y le está cobrando 190 kilovatts menos por 10 años en lo que es la factura de luz, por decirlo de la manera que trabajamos. Claro, y en relación, esta fórmula también la aplicaron en el desarrollo del parque industrial, que tiene muchas empresas de renombre y de... muy importantes. Hoy ese parque... Bueno, el parque tiene, le cuento, cuando yo ingreso al gobierno había 22 empresas, hoy hay 78 empresas y ya el parque me está quedando chisco, de lo cual nosotros... ¿Van agrandarlo? Y no, ahora tengo que juntar dinero para comprar un parque número 2. Son momentos que hay que tener un poco de cuidado porque no tengo... Usted sabe que los municipios no tienen autonomía económica, ¿no? O sea, cuando le dicen a usted que el país es federal, le están mintiendo. El país es unitario, totalmente. La plata está totalmente arriba de acá, se la llevan todas. Comentarle que nosotros tenemos una tasa de actividad económica que tienen que pagar, por supuesto, todas las industrias y todas las fábricas, y por supuesto del parque industrial, donde son más laboriosos, y nosotros les dejamos el 90% de esa tasa, solamente el municipio recibe el 10% para el crecimiento, el mantenimiento y las mejoras del parque industrial. O sea, más electricidad, más lo que todo es cable óptico, seguridad, cloaca, gas, queda todo para que ellos, ellos, el consorcio, que está representado por un 50% municipal y un 50% de los empresarios que lo eligen ellos, unos ciertos se reúnen todas las semanas, vayan creciendo. Y yo no he tenido hasta ahora, en todos estos mandatos, ninguna dificultad, porque trabajamos en común, nos hacen bien a los dos, y siempre seguimos creciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, para decirle, 1.500 kilómetros de caminos viales, y tenemos una cooperativa vial que está formada por productores y que son ad honorem, solamente tienen el contador, los empleados y el ingeniero que le pagan, y ellos mantienen los caminos rurales. Tenemos mil kilómetros ya de alteo y entoscado y acantarillado, perfectas condiciones para sacar la producción, y anda tan bien con cantidad de máquinas muy nuevas que todos los productores, o sea, todas las personas dueñas de campo, dejan por año dos litros de gasol por etaria, y nosotros le pasamos el 80% de la tasa de vialidad rural, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos con el 20%, y ellos son los responsables, junto con nosotros, de control y todo, de llevar adelante las mejoras y tener la seguridad de que puedan salir los productos, ya sean los cereales, el trigo, el quirazón, las llevadas de ningún tipo de problema. Y es mucho más eficiente el Estado. Y otra vez, yo tengo derecho a veto, pero nunca lo usé. Andrés, en relación a la regularización de la tierra, cuando se hizo el desarrollo, bueno, ya se fue invirtiendo esta inversión mixta que se ha hecho, pero recientemente se regularizó y las empresas pudieron obtener, creo, su título. ¿Esto es así? ¿Y cómo beneficia este hecho? El desarrollo tan importante para las empresas y al desarrollo del parque. Pero eso usted me está hablando del parque industrial. Sí, exacto. El parque industrial, cuando nosotros lo tomamos, no se había manejado, no mal, no bien, pero no había catastro, no estaba loteado, vio que tiene que tener todo lo que es la parte hidráulica hecha, la parte de todo lo que es desagües totalmente planificados y todo, se habían ido vendiendo terreno y nosotros comenzamos a ponerle orden a todo el parque industrial, de cual nos costó muchísimo los papeles en la Argentina, les cuento, es tremendo, fuimos a la plata, volvimos a la plata, fuimos a la plata, volvimos a la plata y así sucesivamente. Pero lo lograron. Bueno, lo logramos y también no tengo por qué negarle, en los últimos tiempos hubo una ayuda del diputado nacional del Frente para Todos, que es Rogelio Iparraguirre, que nos ayudó a poder sacarlo y poder regularizarlo, porque nosotros a veces en algunos lugares, veo como todavía políticamente no somos muy maduros, los argentinos, nos cuesta a mí entrar un poco más que algunos de que están con el mismo color político, no sé si soy claro en mis expresiones. Miguel, buenas tardes, Cris Datola los saluda. Buenas tardes. Aprovechando que hace tanto tiempo es intendente del municipio de Tandil, quería preguntarle cuáles son, o cómo ve hoy, la evolución desde el 2003 al 2023, 20 años de las pymes en su municipio. No, bien, muy bien, acá es muy emprendedora, hay una cantidad de pymes muy, muy importante. Nosotros tenemos, por supuesto, una gran cantidad de turismo, que son pequeñas pymes, que son cabañas, que son de 5 cabañas, 6 cabañas, tienen la obligación de tener pileta, no es cierto, de tener todo lo que es un biodigestor, porque están muy ubicadas en las sierras, y después tenemos también pymes de lo que es la metalmecánica como fundición, y tenemos también mucha de gastronomía. Hoy tenemos una cantidad muy linda de espacios gastronómicos, hechos por jóvenes, muy bien puestos, y también mucha cerveza, cerveza artesanal, hay, por ejemplo, empresas pequeñas que hacen cerámicas, empresas pequeñas que van haciendo muchas cosas muy lindas, y nosotros ya estamos exportando productos de Tandil a 72 países. Acabamos de terminar exportando queso a Estados Unidos, exportamos cerdo a Rusia y a China, usted debe conocer los productos cañoli, que son los salames nuestros, bueno, también se exportan. Y además tienen mucha pyme y grandes empresas también del sector de la tecnología, que eso ha innovado muchísimo Tandil con el acuerdo con la Universidad del Centro. Sí, por supuesto, la Universidad Nacional del Centro ha sido un plus para Tandil, de lo cual está catalogada cuarto en el país, es un calidad y como está progresado, no es una estadística hecha por nosotros, sino hecha por el CONICEP. Ciertamente nosotros tenemos cinco facultades, y después hay facultad en Azul y facultad en Olavarría, y existe también una facultad en Quequem, anda muy pero muy bien. Hoy tenemos nosotros 12.000 estudiantes en Tandil, y la Universidad Nacional del Centro tiene 25.000 estudiantes. Un gran semillero de talentos. Y de ahí tenemos la facultad de Ciencias Exactas, que sale toda la gente para trabajar, como usted habrá leído últimamente, que se radicó Globan con un edificio inteligente que es espectacular, y eso ha sido una conexión al principio con la universidad. Ya en Tandil hay 53 empresas del conocimiento, o sea, 53 empresas de software, que hay más de 2.000 trabajadores y que por supuesto cobran a nivel dólar, ¿no? Un modelo, un modelo de desarrollo Tandil, felicitaciones. Miguel Ángel, me encantaría poder seguir charlando en otra... ¿Venga, no lo conoce Tandil? Sí, conozco, pero tengo que ir al Parque Industrial, así que la próxima nos vemos ahí y seguimos charlando sobre... No, vengase el 4 de abril. Bien. Estamos muy de fiesta, que festejamos 200 años de la fundación. Perfecto. Bueno, después del San Bí, transformación digital, me voy para allá. Cerramos a la noche con soledad. Muy bien, sí, voy ahí con mi poncho. Entonces, muchas gracias, Miguel Ángel, me encantó. Bueno, era Miguel Ángel Longhi, es intendente del distrito de Tandil. Y así, bueno, muy interesante, la verdad que se me acorta el programa, pero vamos con Parques en el Mundo y seguimos con Más Conexión Parques. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte, en Unfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos en Conexión Parques como todos los jueves acá en Ecomedios. Y ahora sí, vamos con los parques en el mundo. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y ahora, como lo prometimos, vamos con estas breves de parques internacionales. Recorremos el mundo con los parques industriales aquí en Conexión Parques. Etiopía y Pakistán acuerdan desarrollar parques industriales. La planificación del Parque Industrial de la Amistad entre Pakistán y Etiopía será construido con una inversión de 100 millones de dólares y se prevé que atraiga inversiones de diversas actividades de fabricación en los parques industriales. Nos vamos a México. Al menos 100 proveedores de Tesla ya se encuentran instalados en parques industriales mexicanos. Tras tres meses de rumores, Tesla finalmente confirmó que invertirá más de 4.500 millones de dólares para construir la armadora automotriz más grande de México que se sumará a las plantas de California, Nevada y Texas en Estados Unidos, Shanghái en China y Berlín en Alemania. Monterrey en México y Sao Paulo en Brasil lideran el desarrollo de parques industriales en América Latina. Giovanni de Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark, agregó que en la industria de los bienes, raíces industriales en la región, la tasa de disponibilidad se redujo nuevamente y se reportó en 5.2% promedio. China planea tener construidas más de 2,9 millones de estaciones base de 5G para final de 2023. El país quiere agregar este año unas 600.000 estaciones y ampliar la cobertura de servicio de 5G en las áreas rurales y los parques industriales, según anunció el ministro de Industria y Tecnología Informática. Y de esta manera llegamos al final de estas noticias breves de parques recorriendo todo el mundo aquí, en Conexión Parques, por Ecomedios. Y seguimos en Conexión Parques. En el día de hoy el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Ciali y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario, firmaron un acuerdo marco para establecer una agenda común que potencia a sus asociados en el sector del real estate logístico industrial. Y para ampliar, porque esto es una primicia que se realizó hoy al mediodía, acá en Conexión Parques, somos los primeros en contarles. Y para ampliar sobre esto, tenemos en línea, hemos invitado a Andrés Gariboldi, presidente de COSIR, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, quien protagonizó, por supuesto, la firma de este acuerdo. Buenas tardes, Andrés Lía Guelfi lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu llamado. Por favor. Bueno, gracias por esta comunicación. Y, en primer lugar, ¿qué significa la firma de este acuerdo para una entidad como COSIR? Mira, la verdad que para nosotros es altamente satisfactorio poder obligarnos a Ciali. La verdad es que desde hace tres años y medio, cuando asumimos la conducción de nuestro colegio, pensamos de que la forma de potenciarla era generando mayor profesionalización y dándole mayor prestigio a todos los matriculados. Creemos de que esta firma de este convenio nos lleva a ese camino, nos conduce a ese camino. La idea es de que hoy los corredores inmobiliarios en la República Argentina van camino hacia una especialización y, por supuesto, de que hoy nos encontramos dentro de nuestra institución con un número importante de profesionales que están especializados en todo lo que es la comercialización de productos logísticos, de productos industriales. Y, bueno, creemos de que la firma de este convenio va a potenciarlos a ellos, le va a dar mayor profesionalismo y, por supuesto, un mejor posicionamiento dentro del país. De hecho, han creado el Departamento de Logística e Industria dentro de COSIR muy recientemente. Exacto. Tenemos uno de los integrantes de Siali como vocal que es el corredor inmobiliario Patricia Arpini y que hoy se encuentra él coordinando este Departamento de Logística e Industria. La verdad es que venimos trabajando con este departamento de hace aproximadamente unos 7 o 8 meses. Entonces, llevar adelante la firma del convenio de hoy es un broche inicial, un puntapié inicial para lo que estamos pensando. El año pasado hicimos un trabajo de estadísticas dentro del colegio con nuestros profesionales, viendo cuál era la tierra disponible para todo lo que sean emprendimientos industriales y logísticos. Nosotros venimos trabajando con información, tanto sea para los propietarios, tanto sea para los profesionales, como también para el sector político que en muchos casos a veces no se encuentra con la información de cuál es la oferta y la demanda que tiene la región. Claro. Y esta segmentación es una novedad dentro del sector inmobiliario. Bueno, hay muchos que tienen mucha experiencia, pero digamos como segmentación, porque el mercado ha ido exigiendo mucho más, las empresas industriales y logísticas, ¿verdad? Esto es un hito dentro del colegio de corredores inmobiliarios, imagino. Sí, 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 no tengas ninguna duda. Hoy lo charlábamos un poquito previo a la firma del convenio, ¿no? Hace unos años atrás uno iba a un odontólogo donde resolvía el 100% de su problemática dentro de la dentadura, ¿no? Y hoy sería casi impensado no ir a alguien que esté especializado en ortodoncias para un tema puntual, ¿no? Lo poníamos esto como ejemplo. Bueno, creo que es un poco lo que vamos en lo que respecta a nuestra profesión, ¿no? Gente que esté especializada en la comercialización de fondos de comercio, profesionales que estén especializados en el real estate, profesionales que estén especializados en lo que puede llegar a ser la comercialización de viviendas. Y bueno, el logístico industrial, la verdad, creo que era un tema pendiente y de que lo venimos llevando adelante. Y por supuesto, la firma de este convenio hace que vayamos profundizando un poco más sobre lo que teníamos pensado. ¿Y cómo ve, Andrés, el mercado de los desarrollos y de las inversiones que se vienen haciendo para este ordenamiento productivo, ¿no? Y la creación de parques. ¿Cómo es la tendencia? ¿Cuál es la foto o la situación que usted me pueda compartir? Mirá, nosotros vemos que realmente está la demanda y con lo que no nos encontramos es con una oferta como la que se está solicitando, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy estamos teniendo, por supuesto, un fuerte desarrollo en la región en lo que respecta a parques industriales. Estamos acompañados con la provincia con respecto a exhibiciones impositivas para aquellos que se instalen dentro de los parques. Y lo que vemos como una carencia es de que no hay inversiones para llevar al mercado de renta que esté ligada con lo que está necesitando hoy el mercado. Por supuesto que tenemos una problemática dentro del país de que no está todo solamente ligada al sector logístico e industrial, sino te diría que para todo el sector inmobiliario que es la carencia de créditos, ¿no es cierto? Por supuesto, eso hoy lamentablemente con el proceso inflacionario que vive la República Argentina cuesta muchísimo encontrar financiamientos de largo plazo. Y bueno, pero es algo que tenemos que entender, ¿no? Tenemos que, digamos, poner toda nuestra creatividad y todas las mesas de trabajo y ser parte de la solución para que realmente el sector industrial y el sector logístico puede encontrar plazos de financiación acordes a la necesidad de la industria. Muy bien. Y en relación a esas exigencias y ya para finalizar, esas nuevas exigencias que no se están encontrando, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que se está buscando hoy en el sector industrial y logístico que no se está pudiendo encontrar? Realmente lo que se está buscando son esas naves de 3.000, 4.000, 5.000 metros cuadrados con, digamos, con los requerimientos que tiene hoy, ¿no? Claro. Las triple A, por ejemplo. Claro, exactamente. Las triple A, que la verdad que lo que hoy en este momento tenemos en oferta es esos viejos galpones que ya no reúnen más los requisitos para poder desarrollar la actividad como se lo requiere hoy. La verdad que en algunos casos también la carencia de alguna pequeña infraestructura o de servicios por parte de los municipios, pero bueno, somos optimistas, nosotros, digamos, como profesionales queremos ser parte de esta solución y la idea de esta firma de este convenio es, digamos, estar más formados para poder incentivar a aquellos que tengan previsto hacer algún tipo de inversión, en algunos casos que están acostumbrados a locales comerciales, al real estate o a oficinas, que también vean que también vean que el sector logístico y el sector industrial puede ser una excelente herramienta de inversión para el mercado de renta. Muy bien. Y efectivamente en Ciali se reúne una red de expertos que tienen muchos años de desarrollo y en este segmento, así que seguramente van a ser grandes sinergias. Muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo y por supuesto Conexión Parque siempre disponible a que nos vayan contando cómo avanzan estas sinergias y esta agenda común de Cocir con Ciali. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y nuestro colegio estamos a entera disposición en lo que nosotros podamos serle útil. Muchas gracias. Y era la palabra de Andrés Gariboldi, presidente de Cocir, Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Muy interesante lo que planteaba Andrés. Vos sabés que cuando hablaba en su momento con el CEO de RIMAX, Argentina, me dijo una frase que me quedó grabada, que me dijo, en Argentina es el único país que se compran inmuebles con efectivo, taca, taca, y las compras del supermercado en cuotas. Sí, claro. En alusión un poco a lo que decía Andrés de la falta de financiamiento a largo plazo. Exactamente. Entonces, imaginate que tenés ya una industria que se relocaliza, por ejemplo, tiene un montón de costos de la relocalización. Exacto. Entonces, tendría que haber financiamiento incluso para financiar esa mudanza. Pero además, si la tierra... Muchos parques industriales, los desarrollos privados, lo que hacen es financiar mucho la tierra directamente. Claro. Por eso, viste, que lo que hablábamos, uno de los grandes trabas o grandes frenos que tiene el sector privado en Argentina es la falta del acceso al financiamiento. Exactamente. Así que hay que trabajar para que ese financiamiento realmente se haga, porque además vuelve. Vuelve después en impuestos, vuelve en empleo, vuelve finalmente. Exactamente. Bueno, tenemos, por supuesto, también nuestro habitual micro de Diego Landi, también hablando de pymes. Así que lo escuchamos a Diego y ya se nos fue el programa casi. A ver, Diego. A auspicia la columna de Diego Landi, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias, Lía. Como todas las semanas vamos a hablar de pymes, de empresas, de emprendedores. Desde somospymes.com.ar tenemos algunas cosas para contarte. Estuve en un encuentro con la prensa que realizó Endeavor Argentina. Como sabrás, Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo. Nació acá. Nació acá en Argentina. Argentina tiene 25 años ya activa, ayudando a esos emprendedores, impulsando todo lo que tiene que ver con su actividad. Lo que no sabía era que tiene presencia ya en 42 países, habiendo nacido aquí en la Argentina. Y tienen mentoreados 1.300 emprendedores de todo el mundo, de los cuales 180 son argentinos. Bueno, un poco en esa reunión se habló de los logros, de los hitos, se dieron números. También se coló el tema de la caída de Silicon Valley Bank, que todos estamos al tanto de esto. Donde al menos una docena de emprendedores argentinos tenían dinero depositado. Bueno, según dijeron, la mayoría lo pudo recuperar. Pero también se habló de lo difícil que es emprender en la Argentina sin reglas claras, así dijeron, y en un contexto económico con parches. Entonces, sin embargo, la mirada futura fue positiva, una mirada positiva. Guybert Englebein, que es presidente de Endeavor Argentina y cofundador de Globan, dijo que, bueno, a escala mundial el ecosistema lleva generados más de 4 millones de puestos de trabajo. También habló María Julia Bearsi, que es la directora ejecutiva, que hizo un mapa de los eventos y actividades que van a hacer este año. Y hubo algo interesante que nos llamó la atención. Van a hacer un evento para jóvenes sub-20 el 29 de marzo en el Luna Park. Está enfocado específicamente a estudiantes del último año del secundario. Y planean meter 8.000 estudiantes. Y lo raro, lo interesante, es que en la grilla aparece una charla tentadora que va a juntar a Marcos Galperín, que es fundador y presidente de Mercado Libre, con el productor musical Visa Rap. Se va a poder ver por streaming. Habrá que ver qué ideas salen de ahí. Esto es todo, Lía. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en Conexión Parques. Y a nosotros nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio somospimes.com.ar. Chau. Muchas gracias a Diego Landi. Y bueno, ya les cuento, seguimos, digamos, si bien el 8 de marzo ya pasó, seguimos, por supuesto, los temas de cerca que tienen que ver con inclusión, diversidad y género especialmente, en este caso la mujer, y las entidades siguen haciendo actividades para reforzarlo. En este caso, tenemos la invitación, que por supuesto comparto para todos, desde el CEMS, que es Convergencia Empresarial de Mujeres de Argentina, que va a realizar una capacitación y un debate el día lunes 20 de marzo, o sea, el próximo lunes, 16 horas, en la sede de FECOBA, en Florida 15. Florida 15, en la ciudad de Buenos Aires, Florida tercer piso. Y bueno, plantean los ejes de desmitificar las compras públicas, si se puede ser proveedora del Estado, sello mujer y sus beneficios, y bueno, toda una agenda que tiene que ver con la mujer y los beneficios de las empresas lideradas por mujeres en las contrataciones públicas. Vos sabés, Lía, que si bien en los últimos años hubo un aumento de mujeres dentro de directorios o mujeres emprendedoras, sobre todo en los últimos tres años, según la Organización Internacional del Trabajo, solamente dos de cada diez empresas en Argentina tienen mujeres en puestos de decisión dentro del directorio. Solamente dos de cada diez. Sí, y va a pasar muchos años para que eso cambie, y se está perdiendo el talento también y la diversidad en la toma de decisiones. Justamente la semana pasada hablábamos porque se presentó por primera vez, lo vamos a tener más detallado otro día, pero por primera vez la Unión Industrial Argentina desarrolló un informe, una encuesta y un informe que tiene que ver con las mujeres dentro del sector industrial. Muy interesante, se presentó el viernes y, bueno, uno de los datos, en línea con lo que vos decís, el que salió es que en la industria en Argentina, una de cada tres pymes, los que te gustan las pymes, tiene mujeres en los espacios de decisión. En cambio, en las grandes... Es menos. Es menos. Así que, y muchas pymes son creadas por mujeres también hoy en día. Pero hay que seguir trabajando. Sí, sí, queda mucho. Y, bueno, aprovechando que nombraste la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro es un perfil muy interesante que está acompañando también esa... Pues la primer mujer dentro del comité ejecutivo y dentro de la Junta. Exactamente. Abrió el camino, porque de eso se trata también, de que hoy las mujeres a través de Red Mía, por ejemplo, están en red. Entonces, lo que uno haga abre el camino para todos. Y también la inclusión de los hombres en esas decisiones, de abrirle el lugar, porque si no hubiera habido una apertura, eso no hubiera sucedido tampoco. Exacto. Así que, gracias por la información. Y, bueno, ya estamos cerrando el programa Conexión Parques de hoy. Hoy les cuento, vamos a agradecerle al equipo, en la producción Rodrigo Catanio, operador Gerardo Subirana, locución Matías Hurtag, contenidos Victoria Zizlik, y, bueno, por supuesto, columnistas Cristian Dátola en pymes, Silvina Scarimbolo, cuestiones laborales, y también hoy Diego Landy con su micro de pymes. Bueno, y quién conduce, por supuesto, Lía Gelfi, que los espero el próximo jueves, acá en Ecomedios, a las 6 de la tarde, en vivo. Por AM1220 y por todas las plataformas digitales, porque salimos por todas las redes sociales, por Twitch, por todos lados, en vivo. Y después, al que se lo pierde, ya sabe que en coleccionparques.com.ar lo puede volver a ver. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Gracias, Cristian. Transición Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa.